Lo que empezó con un hormigueo luego se convirtió en una masa de 4x6 que fue creciendo con el tiempo. Traté de calmarme, me aumentaron más el dolor y ahí ya empecé, ahí ya empezaba con los dolores y a sentirme incómodo y a que no podía ya alzar esto, cosas pesadas. Esto ha condicionado su vida, no puede caminar como antes, no duerme por el dolor que esto le provoca, mucho de lo que podía hacer hoy día ya no puede. La deformidad que me ha causado, lo segundo, el desprendimiento que tengo ya del brazo, del cuerpo, o sea ya lo tengo ya más por fuera. La inmovilidad que tengo, el dolor tan berraco que me llega aquí del antebrazo, que me está aprisionando los nervios, las arterias. Lo que es la mano derecha la tengo completamente adormecida, la siento como un cactus. Me empezaron problemas de obesidad, problemas de hipertensión. Gracias a Dios todavía no me han dado diabetes ni nada de eso. Poco puedo caminar, camino una cuadra y me toca sentarme porque quedo completamente agotado. Julio Ramírez pide que le practiquen la cirugía que tanto necesita para poder tener su vida de vuelta. No solo él sufre, su familia no resiste la impotencia al ver en lo que se convirtió aquella pequeña masa y que la EPS no reaccione al respecto. Se me soluciona el caso de conseguir ya un cirujano oncológico de verdad, que de verdad me vea y me diga para cuándo es la operación, si ya es la operación o si necesito quimioterapia primero, porque en el caso mío pues no se sabe si el bulto tiene que reducirse antes de operarse o me lo quitan completo, no sé. Gracias. 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 Gracias.